Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entenderme ¿Qué hacer con tus abrazos? Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy es cero Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú, ni tú, ni yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? ¿Qué hacer con tanto daño? Que igual que no lo ves? Que igual que vino fue Que igual que vino fue Y es tan feo Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Y siento que todo venga de cero, de cero Y siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda hoy más Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a empezar Y quiero que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a empezar Y quiero que todo vuelva a parar Y quiero que todo vuelva a empezar Y quiero que todo vuelva a perder